Nuestra tradicional semana de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Nariño este año se celebra del 22 al 25 de noviembre. La Semana de Ingeniería hace parte del proyecto estratégico de nuestra facultad denominado Yo Soy Facín que tiene como objetivo mejorar el sentido de pertenencia y el empoderamiento de la comunidad universitaria de su facultad. Invitamos cordialmente a toda la comunidad universitaria de nuestra universidad a consultar en nuestras redes sociales la agenda y participar activamente en esta celebración que conmemora la ingeniería en nuestra universidad, en la región y a nivel mundial.